Les canta esta bonita rola, dice ¡Oye! ¡Qué chulo son los ojos! Los que tienen esa linda joven que estoy mirando ¡Qué miradito! Ese que me está matando ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué chulo son los ojos! ¡Qué hermoso era lo desnobrado con sus encantos! ¡Y es tan bonita! ¡Qué le voy a hablar de amores! ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué cuerpo, qué cara! ¡Qué ojitos, ojitos, ojitos que brujan el fuego del amor! ¡Qué cuerpo, qué cara! ¡Qué ojitos, ojitos, ojitos que brujan el fuego del amor! ¡Qué ojitos, ojitos! ¡Qué ojitos, 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 ojitos que brujan el fuego del amor! Los grays Y es para ti ¡Qué ojitos! ¡Qué ojitos, 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 ojitos que brujan el fuego del amor! ¡Sí, señor! ¡Qué chulo son los ojos! Son los ceros que anotan a mi alma Cuando me miran Cuando me miran Al parecer que estoy soñando Y no quiero amanecer Que cuerpo, que cara, que ojitos, manitos Ojetos que provocan el mundo del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos, manitos Ojetos que provocan el mundo del amor Seguimos aquí chulos ojos Ahí se los entregamos al modo y al estilo aquí de Javier Torres